Bueno, yo creo que de nuestro paso por el gobierno se siguen manteniendo actualmente políticas en Asturias que evidentemente necesitan ya una nueva definición porque van quedando desgastadas, ¿no? Porque ha hecho muy poco el Partido Socialista, por ejemplo, en materia de vivienda después de que nosotros en el 2011 abandonábamos esa consejería y esa dirección general con Manuel Orbiz, ¿no? El último gran impulso a la vivienda pública social en Asturias tiene ya más de, por lo tanto, de 12 años, ¿no? Fruto de nuestra presencia en el gobierno está ahí todavía y es un gran, yo creo que una gran herramienta contra la pobreza severa y la exclusión social está ahí el salario social, ¿no? Que ahora, bueno, pues se ve también complementado a nivel estatal con el ingreso mínimo vital. ¡Gracias!